Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy les traigo un sorteo. Los amigos de Gourmet nuevamente se han puesto en contacto conmigo para que les muestre su último lanzamiento, que es esto. Son los nuevos envases, como ves, así. Tienen zipper y, de verdad, está súper práctico y súper bueno. Bueno, porque los abres y trae el zipper ahí. Luego lo cierras, ocupas, lo cierras y te queda y no se cae absolutamente nada. Bueno, de todos los aliños puedes encontrar en todos los supermercados, por supuesto. Y bueno, ellos lo que me han pedido es, igual que en el sorteo anterior de Gourmet de las sopas Disney, ¿se acuerdan? Pues que ustedes me envíen una fotito en cualquiera de mis redes sociales, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea mi fanpage, donde tú me sigas, por Twitter, por donde seas, y te saques una foto con uno de estos aliños o condimentos. Que diga que tiene zipper. Puede ser tú, puede ser tu mamá, tu papá. Todas las fotos entrarán en el sorteo. Los premios serán dos. Dos premios para dos personas y es lo que te estoy mostrando ahora, a continuación, aquí al ladito mío. En uno de los dos lados va a aparecer el premio, un set completo de productos Gourmet para dos de ustedes. Por supuesto, este concurso y este sorteo, esta vez solamente es válido en Chile. Así que los invito a participar desde Arica Magallanes para que se puedan llevar este set de productos Gourmet. Y bueno, este sorteo va a durar aproximadamente 10 días, desde la fecha que yo suba este video, 10 días. Y espero a través de mis redes sociales, incluido mi correo electrónico que está aquí abajo en la descripción del video, junto con todas mis redes sociales, para que me puedas seguir por ahí y enviarme tu foto con el producto. Así. Así que corre a tu supermercado más cercano y busca entre todos los condimentos estos Gourmet maravillosos con Zipper para que puedas ocuparlo y aparte tengas la posibilidad de ganar un maravilloso premio de un set de productos Gourmet. Por supuesto, las reglas son súper básicas. Estar suscrito a mi canal y seguirme en las redes sociales donde tú me vas a enviar la foto. O sea, básico estar suscrito a mi canal y de ahí todas mis redes sociales. Aquí abajo están las redes sociales mías, mi correo electrónico, el fanpage de Gourmet y por supuesto, para que tú participes. Las fotos me las tienen que enviar a mí, a mis redes sociales, a mi correo electrónico, a mí. Y yo voy a escoger las dos fotos ganadoras. Muchas gracias por verme, muchas gracias a Gourmet por confiar en mí y por querer que ustedes también ganen productos Gourmet y probar estos excelentes nuevos envases con Zipper. Les envío muchos besos, un abrazo muy muy grande. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto en un próximo video. Chau chau.